Bueno, escuchamos el discurso del vicepresidente Mike Pence desde Nueva York y desde La Habana habló de Venezuela Raúl Castro, quien hoy se desempeña como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios y rechazaremos enérgicamente toda forma de chantaje. Mientras que en Nueva York, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el vicepresidente Mike Pence hablaba del papel que está jugando Cuba en la crisis de Venezuela, hablando de estados clientes que tiene Cuba. En Nueva York también, Mike Pence convocaba al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Asamblea General a que se apruebe la resolución para que se reconozca a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. La gente de Venezuela pagan el precio y pronto la región y el mundo también pagará el precio si dejamos de actuar. Para ese fin, Estados Unidos está preparando una resolución para reconocer la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó y hoy le pedimos a todos los miembros del Consejo de Seguridad y a los miembros estados de las Naciones Unidas que apoyen esta resolución. Estén con los venezolanos. Dijo Mike Pence que se han sancionado más de 150 oficiales, Estados Unidos y organizaciones leales al dictador Maduro a empresas estatales también para evitar que se robe la riqueza de los venezolanos y podemos ser más severos. Y mientras dice y advierte que va a seguir la presión financiera para promover la salida pacífica de Nicolás Maduro del poder, pues lo cierto es que se está secando la fuente de ingresos de su gobierno por sanciones económicas y por eventos como la crisis eléctrica. Y me refiero a las arcas del gobierno de Nicolás Maduro. Se hundió ya la debilitada producción de crudo en Venezuela, según el informe que presentó un informe mensual, la OPEP reporta una producción diaria de 732 mil barriles diarios, estamos hablando de mínimos de 16 años y prácticamente una caída de 289 mil barriles diarios. Este es un informe mensual, esta caída es importante, una caída importante en este país que está asumido en una crisis, afectado también por estas sanciones estadounidenses contra PDVSA y las afectaciones en la producción que se han sufrido con los problemas del suministro eléctrico. Y por lo tanto la pregunta en este momento es cómo se ven las finanzas públicas del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro, qué tan debilitadas están en las actuales circunstancias, cuando también estamos escuchando de las opciones, entre ellas la venta de oro a algunos países como Turquía. Voy a Salamanca, a España, con José Manuel Puente, economista, para hablar de este que es un tema importante, hacer este corte de caja, qué milagro, cómo estás José Manuel, qué me dices. Muy buenas tardes Gabriela, un gusto estar contigo. ¿Cómo se ven estas finanzas públicas a estas alturas en vista de todo esto que hemos dicho? Se ve muy pero muy mal por muchas razones Gabriela. Un breve resumen en 30 segundos. Venezuela está adentrándose en su sexto año de recesión económica. Entre el año 2014 y el año 2018 ha perdido el 46.9% de su PIB, la mitad de su PIB ha desaparecido. El año 2019 es un año desastroso, donde tienes sanciones del Departamento de Estado que congelan parte de los recursos que se exportarían a Estados Unidos por petróleo. Por tanto, ese dinero no va a entrar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero además se suma al problema de los apagones, del blackout eléctrico, que impacta toda la actividad económica venezolana, entre ellas la actividad de producción y exportación de petróleo. En consecuencia, Venezuela en este momento, dadas las cifras que tú acabas de dar, estaría produciendo un cuarto del petróleo que estaba produciendo en 1998, justo antes que la revolución bolivariana llegara al poder. Es decir, sus ingresos hoy en día son menos de un 25% de lo que tenía en 1998 y con eso simplemente no tiene los recursos ni para pagar sus acreencias internacionales en términos de deuda, pagos de deuda, va a continuar en default, ni tampoco tiene los recursos para poder pagar sus importaciones de opciones para bienes finales, insumos y repuestos para la producción nacional. Es decir, esto garantiza que el ciclo recesivo venezolano continuará y se agudirá en el año 2019. Y está la estimación de un 25% de contracción que tiene el Fondo Monetario Internacional proyectada para este año y otro 10% para 2020. Yo pregunto cómo están las finanzas públicas en vista de que las exportaciones de petróleo eran prácticamente más del 90%, representaban de lo que son los ingresos de divisas. ¿Cuáles son las opciones? Y aquí vale la pena, y lo pongo en estos términos, las lícitas y las que no conocemos, cuando ya sabemos que varios diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos José Guerra, ha denunciado desde hace semanas, y hace unas horas lo hizo también, la intención del gobierno de Venezuela y la concreción de una venta de oro para hacerse con euros. Bueno, las opciones son muy pocas. Esa opción del oro es una, pero igual no es representativo. El punto central, como tú mencionabas, es el 96% de las exportaciones de Venezuela es petróleo. Su gran fuente de potenciales ingresos es el petróleo, y ese petróleo en este momento su producción es la más baja de los últimos 30 o 40 años. Pero además, el embargo implica, determinado por el Departamento del Tesoro, es que todo el petróleo que sea enviado a los Estados Unidos no va a ser pagado, sino que esos recursos van a quedar congelados en un pedecomiso. Por tanto, las posibilidades de generar ingresos reales para hacer frente a las acreencias internacionales de Venezuela son muy, pero muy limitados. Y eso lo que hace es agudizar el ciclo que tú mencionabas. Ya tienes un 50% del PIB perdido entre el año 2014 y 2018, y ahora se proyecta un 25% adicional durante el 2019, con lo cual estamos hablando de la peor crisis macroeconómica recesiva e hiperinflacionaria que ha vivido cualquier economía latinoamericana en su etapa contemporánea. Y, por último, si estás hablando de la recaudación tributaria interna, Venezuela vive un proceso de hiperinflación. El impuesto sobre la renta, los recursos fiscales, que ingresarían en el año... Producidos en el año 2019 y ingresarían en el 2020 después de un año de hiperinflación. Y por un efecto inflacionario, esos recursos en riesgo reales van a ser una décima o una octava parte de lo que pudiera ser dado que el proceso de inversión agrónica se comerá gran parte de los saldos reales. Es decir, las finanzas públicas venezolanas están siendo golpeadas como consecuencia del proceso de desequilibrios macroeconómicos y de las sanciones del gobierno norteamericano. ¿Cuáles van a ser las opciones si continúa esta trayectoria para el cuestionario gobierno de Nicolás Maduro para hacerse recursos para cerrar, por favor? Bueno, yo creo que el gobierno no tiene muchas opciones. Lo que le queda es la posibilidad de conseguir algunos recursos con gobiernos amigos como Rusia y China. ¿Le querrán prestar? El problema es que como Venezuela ha sido un mal pagador, recordemos que Venezuela está en default, debe 10 mil millones de dólares en bonos vencidos y no pagados, pero también tiene deudas ya acumuladas con China y Rusia, es lo que tú dices, es poco probable que los chinos y los rusos estén dispuestos a hacer nuevos desembolsos. Conclusión, la situación financiera fiscal de Venezuela es muy, pero muy estrecha y no hay mucho margen de maniobra. Qué gusto verte, te agradezco José Manuel. El gusto es mío, Gabriela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!